¡Hey! Este es el día 1 porque ya solamente dormimos y esta es la casa está toda la jornada y la hemos jornada entre Roque y yo y esto lo hemos conseguido les voy a enseñar esta acá, esta es la cama y esto se tiene que llevar un amigo que le trajimos y se los va a llevar ahorita y esto es lo que sería en nuestra sala nuestro televisor 50 pulgadasas que están de piso porque todavía no tenemos algo para colgarla esas son una de las fotos que hemos puesto de adorno de Roque que ha traído y la cocina ha quedado así con estos adornos eh, son lindos ahí la mesa para los 4 justos Eric, yo, Roque y Brian Laika! José depression oh, esta que poestra ah, miren a thoseike cada vez que le hago cosquillitos acá como pone su pie su pierna chechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche tiene su tip jajaja ¡Jejeje! 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 Esta es la cocina Nuestra arrocera La que compré Elie para mí Miren nomás microondas Como estoy copiada con la cocina Y todo esto El almacén El dishwasher El caño El fridge La lamparita que está abajo Arriba de la mesa Y esta es la parte de afuera Mira nuestro Te vas a morir mamá Nuestro patio Ese es el patio que tenemos Acá lo sacamos a los perros Se van a jugar Andalaca, go, go Todo esto es nuestro patio Hasta el condo, hasta los árboles Así nos hemos jugado Esta es la ventana de mi cuarto La comida de laica Que ya no tiene Ese es todo lo de la casa Hemos tratado de ordenar Porque estaba todo desordenado Estaba todo tirado por el piso Porque no siempre habíamos las cajas Y eso Y hemos llenado el frigider Acá tenemos Cuatro tipos de cerveza El Bush El Butler El Budweiser Y el Thutlight Cervezas hasta por las puras Jugo, gaseosas Este es el pollo de la brasa que nos sobró Míralo Lo que queda Algunas otras cosas que faltan traer Ah, y este es el almacén De la cocina Le ponemos solo unas cosas Falta llenar todavía Está bien bonita la casa Mamá A mí me encanta Es el cuarto de Brian Está Ana durmiendo Está bien bonita la casa El otro cuarto Es como una oficina Todavía nadie lo ha ocupado ¿Qué más? ¿Qué más? Mira este está ahí Está Ralph y Brian Yo y Eric Mira Ahora, te muérete Para nuestro super televisor de 50 pulgadas Tenemos todos estos DVDs ¿Ves? Todos esos DVDs tenemos Ah, este es mi cuarto Mi cuarto de Eric y mío Todavía no he ordenado nada Porque necesito espacio Y algunas cosas La compu Mi espejo So, el baño Hola He puesto que Natal A una de su cara Nuestra super ducha Que tenemos que buscar este Algo para poner Sale todo el agua Ayer nos Ayer nos No tuvimos tiempo Para comprar cosas Así que Estamos muertos Y Nuestra closet Ya van a dar Algunas cosas Nuestra closet Y eso va a desaparecer Todavía tengo que poner Algunas cosas En los cajones Y eso es Mayormente Toda la casa Y ahí está Rob Say hi Hi girl Estoy haciendo un video Para mi mamá Hola señora Y ahora vamos afuera Like a stay Stay Y este es Nuestro vecindario Todo esto está La casa Rob de nuevo Topo cero La cachera Ya paro Este es otro video Y hoy se los voy a mandar Hoy que voy a hacer Más cosas Ahorita me tengo que ir A la otra casa A pintar Así que tengo que hacer Otro video Así que Hoy nos vemos Welcome to my crib Bye